...y espontáneos. Los concroyentes, además, desearán conocer suficientemente los deberes y derechos del estado matrimonial en los términos que lo previenen los artículos 10 y 11 de la ley de matrimoniales. Los concroyentes, bajo juramento, su promesa de decir verdad, señalan no tener incapacidades, microindiciones legales para contar el matrimonial. De mismo modo, los estudiantes, bajo juramento, su promesa de decir verdad, señalan que los concroyentes no tienen incapacidades, microindiciones legales para contar el matrimonial. Gracias. 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 Gracias.